Buenos días amigos automovilistas, hoy tenemos una flamante camioneta Infiniti QX60. Como ustedes saben los modelos de esta casa ahora empiezan con la letra Q y cuando vemos la letra X quiere decir que son SUVs, Sport Utility Vehicles. Y este en particular es una hermosa camioneta con tracción en todas las ruedas, All Wheel Drive. Es de tamaño mediano y posee tres filas de asientos. Es una camioneta que viene en dos versiones, tracción delantera y tracción en todas las ruedas. Posee un motor de seis cilindros en V de 3.5 litros que genera 295 caballos y 200 libras pie de torsión. La transmisión es una CVT, es decir una transmisión de variancia continua. Es una camioneta hermosa, se le ve muy linda, muy bien diseñada, muy bien terminada, tanto por fuera como por dentro. Las líneas son muy atractivas, la máscara es bastante distintiva con el gran emblema Infiniti al frente. Conducirla es un placer. Los 295 caballos son evidentes. Viene con tres modos de conducción. Se puede manejar en eco para ahorrar gasolina. Se puede manejar en nieve y en Sport. Si uno la pone en Sport, realmente la camioneta es muy ágil. Desarrolla 0.60 en 8 segundos y medio. Realmente muy gratificante. Por dentro es comodísima. Muy agradable de navegar en ella. Bastante silente. Tiene tres filas de asientos. Sienta a siete personas cómodamente. Linda camioneta. Me encantó. Su precio, como la probamos, 60.000 dólares. Llego. Gracias. Sí. Vamos a ver. Sí. Alright. Gracias.